Hola, soy Valentín de Zetamundo y hoy les voy a enseñar cómo domar leones en la sabana africana. Como no puedo viajar a África, voy a usar la pieza de mi papá. Como no tengo un león, voy a usar a Lora. Y como no quiero que mi papá se entere que metí a Lora en la pieza, lo vamos a hacer rápido. ¡Te venceré, maldito animal! Si el león se resiste, es hora de usar nuestra arma secreta. ¿Quién es la peronita de su güey? ¿Quién es la peronita más linda de su güey? ¡Vos! ¡Vos! Una vez domado al león, lo pones a ver Naruto con vos. ¡Vos!